Efectivamente, bueno, ustedes nos vienen acompañando desde la puesta en marcha del programa. Hoy visitando la cantina, que es un emprendimiento local que funcionaba hasta hace muy poco en otro de los lugares recuperados por la ciudad, que es el Mercado Norte. Y hoy, en este espacio gastronómico, que también hoy podemos disfrutar gracias a la recuperación de la Plaza Alberdi, con el Intendente José, desde el año 2016 que pusimos en marcha el programa Escuelas de Trabajo, teníamos como objetivo esto que hoy podemos ver concretado, que un montón de jóvenes que se acercan a los distintos espacios que tenemos en la ciudad puedan, además de ser acompañados para terminar la escuela secundaria, para poder entrenarse laboralmente, también puedan insertarse laboralmente. Hoy, para dar algunos números, en este espacio nada más hay cuatro mujeres. Una ya inserta en blanco y de manera formal, y tres mujeres que están haciendo entrenamientos laborales. Remarco lo de mujeres porque también habla a las claras que para nosotros Escuelas de Trabajo es una política con perspectiva de género, porque en la franja de los jóvenes las mujeres son las que menos posibilidades tienen de poder acceder. Y esto suma, allá recién repasábamos los números desde la puesta en marcha del programa hasta ahora, son casi 700 jóvenes los que ingresaron a hacer distintos entrenamientos laborales en el sector privado y de ellos hoy 190 están insertos en blanco. O sea, uno de cada tres chicos que realizan estos entrenamientos, las empresas apuestan, acompañadas obviamente por las herramientas del Ministerio de Trabajo de Nación, que como hablábamos recién, es una ayuda mutua al joven fundamentalmente, pero también a los emprendedores locales. ¿Estas son las políticas que les gustaría continuar cuando se habla de políticas de Estado en el caso de acceder a la Intendencia? Obviamente, nosotros no sólo que pensamos continuarlas, sino que ya dijimos en nuestra propuesta cuáles son los tres próximos lugares donde vamos a llevar adelante las nuevas tres escuelas de trabajo para llegar al número de 10 en el primer año. Es una tarea fundamental porque no sólo son cursos de oficio, sino que va mucho más allá de eso, es la posibilidad de insertarse en una empresa, de hacer su primera actividad de practicancia. Hay 90 empresas de la ciudad que están conveniendo con el municipio y dándole posibilidad a los jóvenes. Y esa es un beneficio también, obviamente, para quien lleva adelante una actividad, como en este caso, una actividad comercial. ¿Sin el apoyo del Estado a veces sería difícil lograr esto para los empresarios o para, en este caso, como el tuyo? Sí, muy difícil. Por eso, digamos, este tipo de programas a nosotros nos ayuda muchísimo porque implica tener a las chicas trabajando, en este caso digo chicas porque están las chicas acá, a las chicas trabajando no implica riesgos para nosotros, es gratuito. Y al mismo tiempo, digamos, beneficia a las chicas porque aprenden un rubro, se los enseño desde lo humano, desde lo inclusivo, digamos, aprenden un rubro y la posibilidad y el incentivo que tienen ellas de poder quedar efectivas en la empresa. Y en este caso, por ejemplo, como una de las chicas quedó, yo creo que eso también motiva e incentiva al resto a decir, mira, sí se puede y no es que solo venimos acá a trabajar y después se olvidan de nosotros, ¿entendés? Entonces, para nosotros es un beneficio enorme poder tener, poder contar con este programa. Gracias.